Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les resuma, me siguen la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y ranchería Y si dicen que González no busca la policía Me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días Lo de la DEA me persiguen Por la invasión fue interviso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Rodrigo nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpian bien el camino y del peligro me quitan Si me venden un aprieto, juego a la muerte bonita Amigos en precursorios, tengo en el norte y oyente Porque los han detenido, corrieron por mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si a alguno le quieren traer Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culabra Muy pronto caiga la esposa